¡Suscríbete al canal! El director se hará creedor a un premio económico de un millón de pesos, informó el presentador Adal Ramón. Solo quedan seis compitiendo en la gran semifinal, y tú decides quién de ellos llega a la final. Buño cerrado, corazón naranja, notas musicales, almohadilla, la academia, domingo 8pm por arrobas tk1. Televisión pic.twitter.com barra actung 5 y a 9, la academia, arroba la academia azteca. Septiembre 24, 2018 también dio a conocer que los tres primeros lugares firmarán contrato con alguna de las tres disqueras internacionales más importantes, Sony Music, Warner Music y Universal Music, cuyos ejecutivos estuvieron presentes. Los seis semifinalistas son, Paola, Guatemala, Alexis, Chiapas, Diego, Chile, Silvia, Michoacán, Katerin, Honduras, Idalia, Tijuana. Fernando, representante de Coahuila, se convirtió en el expulsado número 11 de la edición 2018 de la academia. Luego de su interpretación del tema Dígale, recibió críticas negativas de parte de los jueces. La cantante Iris Márquez le dijo que cantó con el corazón, pero tuvo tantas desafinaciones que a estas alturas del certamen, ya no pueden pasar inadvertidas. Le aclaró que al público no le importa la vida sentimental del artista, pues paga un boleto para escucharlo, y espera que dé lo mejor de sí. El comentario vino luego de que la novia de Fernando envió una carta acompañada de dos imágenes, para informarle al alumno que su relación había concluido. Tomó tal decisión después de observar la manera en que éste dio un masaje en la espalda a su compañera Silvia, y supuso que entre ellos había algo más que una amistad. Al inicio de la gala de este domingo, los alumnos rindieron homenaje a los caídos, y voluntarios en el sismo del 19 de septiembre del año pasado en México. Interpretaron el tema héroe, de Enrique Iglesias y hasta el escenario del programa llegó la perrita rescatista Frida de la Secretaría de Marina, Semar. Las opiniones con respecto al desempeño de Dalia estuvieron divididas por parte de los críticos. Sin embargo, Arturo López Gavito le subrayó que llegó a la academia para aprender, y no para enamorarse de su profesor. Comentó lo anterior luego de que la producción transmitió un video en el que ella se expresa de manera muy positiva con respecto a su maestro Jorge Romano. No es el momento para enamorarte, tienes que trabajar para ganar la academia, y situaciones así te pueden impedir llegar a la semifinal, expresó López Gavito ante lo cual ella respondió que no existe nada entre ella y el profesor. Entre las mejores interpretaciones de la noche, según el jurado, destacó la de Silvia, la gata bajo la lluvia, Paola, no me enseñaste, y Diego, experiencia religiosa. También se destacó que durante la semana los alumnos salieron de la escuela de alto rendimiento para visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, y pasear en el lago de Xochimilco a bordo de las Tajineras. La actriz Idis González fue la famosa invitada a la academia en los días pasados. Compartió con los jóvenes algunos detalles de su trayectoria y que su padre falleció de cáncer.